Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito E instalé los amos lloré en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquilé un cuarto menguante de la luna Y como un buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Durniendo aquí en la misma cama Como duele Durniendo aquí en la misma cama Durniendo aquí en la misma cama